8 de febrero del 2021 160 años de la ley hipotecaria. Es una fecha muy especial para los registradores y hemos querido subrayarla mediante la concesión de las medallas de honor del Colegio de Registradores. Este año, y con carácter previo a su concesión, queremos hacer un reconocimiento a todos los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, a los oficiales y auxiliares de los registros por el trabajo desempeñado durante todo este tiempo sujetos a las limitaciones de la pandemia por ser servicio esencial. Hemos demostrado los registradores que creemos en la sociedad y creemos que la debemos servir. Gracias compañeros, gracias a todos por haber dado el servicio al que la ley hipotecaria de 1861 nos llamó. Pero con las medallas de honor del Colegio, también queremos reconocer a personas de las cuales debemos tomar ejemplo por su compromiso con los valores constitucionales que recoge también la ley hipotecaria. Y estas personas este año son María Emilia Casas, María Teresa Fernández de la Vega y Ana Pastor, tres mujeres que han dedicado su vida a un compromiso con la sociedad, por una sociedad más justa y por una sociedad en la que se encardinen todos y cada uno de los valores constitucionales. Gracias por vuestro ejemplo. También los registradores estamos de enhorabuena por tres compañeros que simbolizan todas aquellas virtudes que deben adornar a un registrador. Es el caso de Basilio Avergirre, de Jorge de Fuentes y de Sergio Saavedra. Gracias por vuestro ejemplo, por vuestra vocación de servicio desinteresada para el ciudadano y para el resto de compañeros. Por vuestro compañerismo. Y no podemos terminar sin hacer referencia a las dos últimas medallas de honor del Colegio de Registradores, a Carlos Colomer y a Pepe Melende. Son unos colaboradores esenciales del Colegio, sin los cuales hoy no seríamos lo que somos. No podríamos prestar como prestamos el servicio público al que estamos llamados. Gracias por vuestro esfuerzo y colaboración. Gracias. Y gracias a todos los ciudadanos que confían en la institución registral como garante de sus derechos y como instrumento para hacer efectivo esos mismos derechos. Muchas gracias a todos. Gracias.